Saludos mi gente para obtener un rápido crecimiento, una abundante floración y una excelente cosecha pues yo siempre uso estos dos abonos totalmente orgánicos los cuales son ricos en fósforo y el fósforo ayuda a activar la floración también forma raíces y ayuda al crecimiento de todas nuestras plantas entonces le aplicamos 25 gramos de cada uno de estos abonos o sea le agregamos a cada planta de esta maceta 50 gramos de estos dos abonos combinados los cuales también tienen potasio y el potasio es el que le da buen tamaño a los frutos y el buen sabor por eso estos abonos son de los mejores ahí pueden ver mis árboles frutales como se ven hermosos también estos abonos son ricos en calcio el calcio es un mineral que forma raíces y también los pelos absorbente pues para tener plantas vigorosas que nos den excelentes cosechas pues necesitamos que éstas tengan buena estructura que tengan un buen sistema radicular y que tengan suficiente pelo absorbente pues si tienen suficiente pelo absorbente pues usted va a tener una planta vigorosa porque a través de estos es que las plantas se alimentan entonces también estos dos abonos tienen zinc y el zinc es el mineral que hace crecer las raíces hace crecer los tallos y sobre todo ayuda al cuaje de los frutos pues a veces muchas personas me dicen que que sus árboles frutales florecen pero que no cuajan es importante que usted le aplique estos dos abonos totalmente orgánicos y los dos abonos que yo estoy utilizando aquí son muy fáciles para uno conseguirlo son la canela en polvo y la ceniza de leña entonces además de ser abono la canela funciona como insecticida y fungicida y la ceniza también pero en este caso la estamos ocupando como abono totalmente orgánico y como pueden ver aquí yo se lo estoy aplicando a todas las plantas aquí yo tengo una planta este es un arbolito de mamá aquí yo tengo varios cítricos pero usted se lo puede aplicar al mango al aguacate a todos sus árboles frutales le puede aplicar bueno aquí a esto a estas plantas que están pequeñas yo le aplico de 25 gramos cada una pues si sus plantas son más grandes vamos a decir pero usted duplica o triplica la dosis estos abonos lo podemos aplicar cada 15 días o mensual y usted va a obtener una excelente floración así como la tenemos aquí en estos arbolitos pueden ver solamente utilizando abonos totalmente caseros totalmente orgánico y así mejoramos la estructura de nuestro suelo ya que tanto la ceniza como la canela mejoran la estructura del suelo brindándole materia orgánica a la planta pueden ver aquí la planta de higo pues muchas gracias y bendiciones para todos